En casa de nuestros malditos vecinos puede ocurrir de todo. Prepárense para reír porque continuamos con la segunda parte de la comedia de la temporada. ¡Malditos vecinos! Bueno, bueno, es un piso maravilloso, ¿eh? Hasta con su parada de taxis en la puerta. Una preguntita. ¿Señora? ¿Los muebles se quedarían? Es que son una horterada. ¿Los muebles? Por supuesto que no. Son de los vecinos, gente de malvivir. Vamos, son unos desviados, señora. ¿Cómo digo vivir con esa chusma? ¡Mujer, que se le entoja cualquier cosa! ¿Y por qué no le compre un periquito a su señora? ¿Un periquito? ¡Bastante tengo con estos pájaros que tengo aquí! ¿Decidido? Sí. Nos quedamos con el piso. ¿Ah, sí? Quedamos mañana y vamos al notario para cerrar la venta. ¡Hombre, hombre! ¿Qué le parece? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Es la mejor noticia desde el alzamiento nacional! Estoy emocionado, señora. Adiós. Hasta mañana. Pero fela, fela. Cuando el frutero dijo que el pepino entraba por los ojos, no se refería a eso, mujer. Sí, lo que esto es para revitalizar la piel. Tú sí que me pones pepino, felita. ¡Ay, celo, celo! ¡Es cochino! Pues si es que todavía conservas la sensualidad de cuando eras joven. Que digo, ¡eres joven! Es más, aún me pones a mi soldadito jurando bandera. ¡Díselo! ¡Oh! Y nos acaban de ofrecer un pastón por el piso de los mariquitas. ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora mismo. Un matrimonio. Lo acaban de ver y quieren comprarlo. ¿Que has enseñado el piso sin mi permiso? Por fin vamos a tener de vecinos a gente normal. ¡Ay, qué puso! Pelas, aquí tienes tus limones para tu dieta antioxidante. ¿Gente normal? ¿No estarían hablando de los que nos acabamos de tropezar en el saguán porque tenían una pinta de testigo de Jehová? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué dices invertido? Ellos sí que van a ser testigos de que ustedes dos se vayan fuera de aquí. Y la muerta de hambre también. Porque son los futuros compradores del piso. ¡Celo, vas a vender! Espero que hayas negociado bien. Siempre tienes que pedirles un 35% más de lo que estás dispuesto a rebajar para hacer una buena venta. Mira, para que la compren, primero tendrán que entrar a verla, digo yo. No hay problema, porque acabo de enseñárselo. ¿Cómo? Que has entrado a nuestro piso con premeditación y alevosía. ¿Pero qué dices? ¡Se llama Antonio y Marisa! ¡Y son una gente estupenda! Pues mira, ya le estás diciendo a Antonio y a Marisa que se vayan por donde han venido. Porque Cristo, Dani y Lolita no se van de esa casa. Bien dicho. ¡Estos desgraciados! Sí, porque son nuestros desgraciados. Y porque están ahí cuando los necesitamos. Y porque me quieren. Y porque son la familia. ¿Yo? ¡Familia de estos invertidos! No, yo tampoco soy familia de estos pobretones. Mira, Fela, mi niña, ya te tengo el vestido preparado. Mira, vas a estar, ¿eh? Como Leticia Ortiz el día de su boda. Del brazo del príncipe. Mira, Cristo, perdona que te diga, pero Felo no llega ni a príncipe debe quedar. Radiante, Dani. Radiante. ¡Ay, ay, Cristo, qué ilusión! ¡Ay, te va a encantar! ¡Ay, yo como la princesa! Bueno, a ver dónde estaba el vestido, porque yo ayer lo dejé aquí. Cuando le dije a Lolita que cogiera su ropa para poder... ¡Ah! ¿Qué pasa, Cristo? Nada. Una tontería. ¿Qué tontería, Cristo? No, nada. ¿Qué? Ay, se entiende que Lolita puso el vestido con su ropa en la lavadora. Ay, Cristo, ay, no me digas eso, que ese vestido lleva 20 años sin lavarse. Como tú, Felo. Pero bueno. Cristo, dame el vestido. Ay, Fela, mejor que no. Cristo, que me lo des, ¿eh? Fela, de verdad. Cristo, dame ese vestido. Vale. Está pequeño, de azul. Fela, mira al lado positivo, si va a una convención de pitufo, ya tienes que ponerte. Ah, sí, 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 sí. No pasa nada. Este vestido ha pasado por cuatro generaciones distintas. Es la última voluntad de mi madre, la única herencia valiosa de una familia humilde, pero trabajadora. Sin contar que mañana es la comunión de mi sobrina y no tengo nada que ponerme. Pero por lo demás, no hay que dramatizarlo. Fela, me alegro mucho de que te lo tomes con esa madurez. Ajá. ¡No! ¡Fela! Sí. ¡Vendemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma y toma! Pero, Fela, no éramos una familia. Sí, como la dicen y Borja. Esto pasa en las mejores familias. Y ella no levanta la cabeza desde entonces, ¿eh? Mañana quiero todo esto recogido. Tienen una semana para salir volando de aquí. ¡Sí, como los pajaritos! Mío, 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 mío. Dani, que nos quedamos en la calle. A ver, no dramaticemos, ¿eh? Que el mercado inmobiliario es muy fluido y con la crisis que hay seguro que conseguimos alguna ganga, algún ático o un loft. Un loft. A ver, Dani, si te enteras que con nuestro sueldo lo único que nos podemos de permitir es una plaza de aparcamiento y que es como la familia real. Bueno, como la familia real, tampoco. Soy de buena familia, pero... ¡Que no, Dani! ¡Que vives a costa de los demás! No tenemos que hacer algo, porque yo puedo vivir en esta chabola, pero en la calle, no. Ay, ¿se puede saber a qué viene tanto escándalo? Que nos quedamos sin casa, Lolita. Y yo sin curro, ¿cómo no llegué ya? Tengo otro turno. Ay, no doblaba tanto desde que tenía su novio contorsionista. Pues sí que tienes mal aspecto, sí. Lolita, cariño, si es que pareces un fantasma. ¿Un fantasmasillo? ¿Ustedes deben ser los nuevos propietarios? Yo soy Cristo el modisto, ¿eh? Encantada. Y de expropietaria a nuevos propietarios. Yo quiero invitarles a que prueben una tarta, que está riquísima. Vamos con prisa. En una hora nos espera el notario. ¡Ah, no! Eso sí que no, que esta es la tradición más antigua de esta comunidad. Bueno, eso, y pegar chicles en la barandilla. Es una guarrada. Bueno, venga, pasen a mi casa. Venga, 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 que está riquísima. Dani, tenemos visita. Son los nuevos propietarios. Hola. Vaya, si parecen gente con clase y alcurnia como yo, me presento. Daniel Froilán de Todos los Santos. A que huele un poco raro, ¿no? Sí, es el olor a pobre Tom. A mí también me costaba al principio, pero luego te vas acostumbrando. Siéntense, por favor. ¿Y ese ruido? ¿Ruido? Sí, debe ser la cadena del baño que se ha vuelto a romper. Un segundito. ¿Qué pasa? Esa chica. ¿Qué chica? Yo no veo ninguna chica. Dani, te ayudo con la cadena. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Qué pasa? Problemas conyugal. ¿Qué? ¿Qué? No. Esa. ¿Esa quién? Porque aquí no hay nadie más que nosotros. Nosotros ya nos íbamos. ¿Verdad, cariño? Pero si no han probado la tarta. Es que somos diabéticos. Adiós. ¡Esperen un momento! ¡Un momento, esperen! Yo sé por qué se van. Ustedes han visto a una chica joven, ¿verdad? Y no será la chica que aparece en esta foto. ¡No! Pero usted la ve también. No. Nosotros solo sentimos su presencia. Ella es Maruquita. Es la hija de... ...Felo y Fela. Pero... pero es... está... Muerta. La pobre estiró la pata en esta casa por culpa de un cerdo agridulso. Por eso nosotros nunca pedimos comida china. No. Un cerdo que la dejó sola con un bombo. La pobre no superó el trauma y... Desde entonces solo se aparece ante gente con la que quiere convivir. Así que siéntanse afortunados. Porque a partir de ahora les perseguirá siempre. Cuando vayan al baño. Cuando vayan a la cocina. O cuando estén echando un kiki. ¿Qué les ha contado? Ay, que Lolita es la hija muerta de Felo y Fela. Maruquita. No. Pero Maruquita no era la... La perra de Fela. Oye, Cristo, no hace falta que hablas así de Fela, ¿eh? Y se lo tragaron. Como diría una que yo me esté... Hasta el fondo. Pero Fela, Fela, no desesperes, Fela. Ya verás que llegamos a tiempo. Mira, vamos al notario. Vendemos el piso. Y nos vamos a la comunión en taxi. Como la gente rica. Venga, claro, claro. Sí. Ahora, ¿quién será? La verdad es que esto es... Hombre a hombre, Antonio Marisa. Pasen, pasen. Mis vecinos favoritos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Queríamos hablarle de alguien que vivía aquí. ¿Cómo? Se trata de Maruquita. Oh, oh, oh. Era la alegría de la casa. Ocurrió hace dos años. Sí. Ella aún la recuerda. Era nuestra princesita. Ay, sí. Todavía me parece sentirla cuando se metía en la cama y se acurrucaba a mi lado. Oh, a mí, a mí me gustaba echarle de comer en el suelo para que lo cogiera con la boca. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, bueno, ya, ya sé que la teníamos muy mimada. Pero por la noche la encerrábamos en el baño. Claro. ¿Eh? Para que no dejara todo perdido, ¿verdad? Vámonos, cariño. Creí que estábamos hablando con gente de sentido. Pero, Antonio, Marisa, pero... Bueno, Cristo, me voy a currar. Prepárenme, agarmanzado, pero cuando llegue. Ay, te muestra de hambre. ¿Cómo le hablaste a su hija muerta, por Dios? ¿No te das cuenta que nos engañaron como a chinos? No está muerta ni es su hija. Esos dos desviados nos la quisieron colar. Sí, pero les queda poco tiempo aquí dentro. ¡Huy mismo se largan! Vale, es verdad. Esta chica es una muerta de hambre, pero muerta, lo que se dice muerta, no está. Ay, pero es que no se nos ocurrió otra cosa. Es que no tenemos otro sitio donde ir. Y tampoco se nos ocurre otro sitio mejor para vivir que este. Hombre, a mí se me ocurre el Palace, el Rich, el bungalow de Papá, Nivisa. Vamos a lo, Dani, entonces. No, Felo, no. Ahora nos vamos a la comunión, porque Lolita, Cristo y Dani se quedan aquí a vivir. Bastante tengo yo contigo como para aguantar a otro vecino cafre. Gracias, Fela. Gracias, Fela. Oye, Fela, puedes pedirnos lo que quieras, ¿eh? ¿Mendos dinero? No, 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 por favor, pero ¿ustedes por quién me toman? Esto lo hago yo porque soy una persona generosa, altruista. Jamás les pediría nada a cambio. Aunque un par de vestidos me vendría muy bien. Bueno, mejor tres. Y clases de aeróbic, dos a la semana. Y tú, Lolita, ven, cariño, ven, tú me puedes contar todos tus chismes sexuales, ¿eh? ¿Y yo qué, Fela? Tú no quieres nada y tira, animal, tira. Que todavía llegamos tarde a la comunión. Me vas a llevar en taxi. Pero, Fela, que seguimos siendo pobres. Pero, Fela, que seguimos siendo pobres. Pero, Fela. Y ya, 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 ya.